¿Qué es la comparecencia del primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, así como del resto de los ministros, ha sido justa y necesaria, precisamente porque responde al derecho que tiene nuestro pueblo de estar informado. Donde explica al pueblo, con palabras precisas, incluso todos los ministros, la situación real que hoy tenemos de la situación energética, de la situación de la epidemia, de todas las preguntas que pudieron estar haciendo, que realmente las preguntas son las preguntas que tiene todo el pueblo, toda la población cubana. Se han puesto sobre la mesa y se ha puesto a consideración del pueblo toda la situación que estamos enfrentando, que es real, pero también para que el pueblo conozca todo el esfuerzo, el sacrificio, la dedicación y el desvelo que ha tenido el partido, el Estado y el gobierno, como nos tienen acostumbrados nuestras estructuras políticas y de gobierno, para poder garantizar un nivel de satisfacción de la población a la altura de lo que nuestro pueblo merece, porque es indudable las carencias económicas por las que estamos pasando, que todo tiene un hilo conductor y es a lo que se ha estado haciendo referencia desde el inicio de las intervenciones para contrarrestar las manipulaciones políticas y es la permanencia del bloqueo. Yo, como la mayoría que participaron en esa revuelta, nacimos con esta revolución. Hemos vivido todo lo bueno de la revolución y Fidel nos enseñó, vaya, agradecer sobre todas las cosas. El Estado va a apoyar a todo el pueblo y no lo va a dejar nunca desamparado y la función de nosotros es buscarle servicio a la población, igual que siempre, como lo estamos haciendo hoy a pesar de todo. No hemos parado nuestros servicios, al contrario, estamos apoyando, estamos siendo cada día más útiles a la sociedad. Como ciudad indómica, que somos, que repudiamos totalmente los actos acontecidos en el día de ayer y reafirmamos nuestra posición revolucionaria de defender la revolución al costo y al precio que sea necesario. Desde la posición, por lo menos nosotros de Texas, dando un mejor servicio a nuestro pueblo, manteniendo a los comunicados e informados, pero siempre en función de los principios de nuestra revolución cubana. La gente piensa lo que quiera, hay que estar seguro que somos un país bloqueado, que tienen que entenderlo, que queremos hacer más, pero no podemos. Y eso no está en la mano de nosotros, eso está en la mano del bloqueo. Mientras muchos países capitalistas, poderosos, de muchos recursos, miles y miles han muerto. Y aquí tenemos unos cuantos, sí, pero incomparables con lo que está viviendo Europa, incomparables. Hemos visto la caravana de Atahúle correr por la carretera. Estas traen consecuencias muy, muy, muy malas, consecuencias que hasta para el mundo entero, que sabe y conoce las características de nuestra revolución, pueden hasta atentar contra nuestra estabilidad. Y no estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo con los sucesos ocurridos que pueden traer hasta agresiones. Y vamos a salir adelante, y vamos a darle fila. Ellos son menos, nosotros somos más. Y para adelante, como dice el comandante, para adelante, patro muertes vencer ellos. El que no le guste, mala suerte. ¡Mira! 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 Gracias.